La última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI resaltó que la percepción de inseguridad en el estado de Nayarit registró un incremento considerable, esto al cierre de 2022. Estamos hablando de que pasó de 32.3% en septiembre a 39.3% en diciembre. Destacaron que el 43, bueno, el 34.3% de las personas experimentaron conflictos o enfrentamientos con vecinos, autoridades o compañeros de trabajo incluso. También revelaron que el 30% de las personas consideran el desempeño de las autoridades de seguridad como efectivo y el 31.8% reconoció haber experimentado un acto de corrupción con alguna autoridad.